Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno Que por ti yo soy rocío, si por ti río, si por ti río Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno Y me acomodo en tus labios, y si te extraño, y si te extraño Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno Gracias